Yo no he tenido miedo nunca de decir lo que pienso, porque además me parece... En primer lugar porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel, y creí en el corazón de Che. Y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto al ser humano. Y el que crea en eso no puede tener miedo. La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir.